El trabajo en unión da mejores frutos, por ello es que se conformó recientemente el Comité de Activación Cafetalera del Cantón de Pérez Celedón con el objetivo de buscar alternativas de desarrollo para todos, eso con el fin de trabajar propuestas que beneficien al sector. Coordinando desde UPIAP la intención es trabajar en conjunto, organizados, porque la caficultura en Pérez Celedón es una, hay 26 beneficios entre grandes y pequeños, pero la caficultura es una, entonces no se vale jalar para un lado unos y jalar para el lado del otro. Entonces, antes de que viniera el presidente se vino el Mariano Ávila, jefe de extensión del MAC y fue contundente en el sentido, aquí se trabaja sobre solo una línea y ya nosotros, Carmen, hemos llevado un proceso de talleres para tener el plan estratégico que tenemos hoy, donde se contemplan siete ejes, que tal vez no me lo se acuerde todos, pero uno de los fuertes es producción de finca y el financiamiento. Entonces, me parece que sí se ha hecho un trabajo muy serio, donde reitero en participar los beneficios grandes, la empresa privada, los micro beneficios, las instituciones del Estado y nosotros coordinando. Entonces, hay una buena representación y por dicha, por dicha que estamos en esa línea de trabajar sobre solo un eje, ¿verdad?, como sector cafetalero del Cantón. Existe una comisión en ese sentido que está conformada por 18 personas, la cual viene trabajando en el tema hace varios años, pero ahora se conformó un comité que sea más ejecutor, integrado por siete personas, una por cada sector. Vamos a ver, están los beneficios, Pedro López, de Copeagre, don Tobías González, de la Asociación de Productores que aquí crearon a nivel del distrito, de los micro beneficios, Hermes Calderón, del Icafé, en Recaredo Mesén, del MAC, Adriana Gómez, y me faltan, bueno, en el caso mío, por parte del PIAP, y me falta uno que ahorita, ah, bueno, de la municipalidad Jaime Rojas, que Jeffrey le, Jaime Rojas es de la Comisión de Agropecuarios de la MUNI, Jeffrey pidió que él fuera el que lo representara. Ya se cuenta con un plan estratégico. La comisión va a seguir sesionando una vez al mes, ampliada con el comité, con la intención de bajar la información, lo necesario. A nivel de Cantón de Pérez de León, si hemos planteado, hay un plan estratégico, hay un plan estratégico, el presidente de la República nos indicó puntualmente que tengo que dar directriz de casa presidencial, y en eso se está trabajando, hay cuatro personas trabajando en ese tema, para definir a dónde tiene que dar el presidente, si es el Ministerio de Agricultura, si es la Banca de Desarrollo, si es alguna institución específica, con el fin de poder activar en Pérez de León el tema, porque nosotros estamos hablando de reactivar la caficultura acá. La actividad cafetalera es importante para el Cantón, por lo que la mejor manera de salir adelante es trabajando juntos. Para todos es conocido el impacto que tiene la caficultura, lo que representa a nivel de desarrollo, a nivel de manejo de economía, pero sí necesitamos hacer cambios de variedades, por ejemplo, y eso es caro. Y además, que ronda los 12 mil millones de deudas que tiene el sector cafetalero, arrastrando el Fideicomiso de Arroyo en Pérez de León, Fideicomiso de Arroyo, Renovación de Cafetales del Banco Nacional. Bueno, tenemos 16 entes que financian caficultura aquí, ¿verdad? Entonces, eso es preocupante, cómo puede hacer una reavacuación con esta gente, pero también hemos sido enérgicos y hemos planteado, quien dentro del programa tiene que ajustarse a una norma que vamos a establecer, porque con el Fideicomiso de Arroyo vivimos algunos asunticos que no nos pareció, ¿verdad? Y aquí sí queremos que realmente la caficultura sea nuevamente el motor de desarrollo acá. De esta manera esperan lograr más apoyo para la actividad.